...precibe este precioso servicio. ...para un lugar aquí, a disponer por reconocimiento... ...y entregar a Yax. Y que se, que se hermano, domingo, todo el más... ...muy la niña, y nunca muy les pides, hermano. Ato, ...constructo aquí, ...ato en la comuna, ...marcha, comandos, ...esgeran el, ...que se va a ir a la obra aquí. Hay 90 años, ...parecindigarelas lo vamos a ir a la obra. Hay 90 años, ...mianse, ¡se va a ir a la obraámide, ...se llevarse a la obra소� del ...el Everton Marta. La cierta la circunción para estar en Angular Timbala. Hay 90 años ...el Menu、「anyς 12, En el momento en que la gente se acercó a la iglesia y se acercó a la iglesia y se acercó a la iglesia. se cancóchan unos múlres y hace una voz más chelma suave en una edición y su nombre, ah, chelma ganó y en parte chelma que sí, chelma chelma, 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 chelma y me dice que hay uno que a los judíos al bacham, el consultor Félix Juan Pérez y hermanos Más chelma, unos abrazos a los judíos Pero todos podemos ver Saquelo Y le pido y más a él o cuándo y más a él y más a él y más a él ¿Usted que sí? ¿De acuerdo es? Un aplauso Muchas gracias Y más a él, concurrencia En el nombre de la concurrencia voy a dar un abrazo al consultor como que fuera usted estuviera dando este abrazo A mí me toca el turno hacer esto Muchas felices Coman Dios Soqueta, muchas felices Sí Y mi cuenta y mi coman Dios se va a entregar un reconocimiento La Junta Administrativa de Radio Maya TGBA otorga el presente reconocimiento a Félix Juan Pérez por su esmerada labor en la construcción del edificio de Radio Maya laborado como maestro de obra Santa Cruz Varías 28 de noviembre de 2009 Cualquier trabajo que haga Háganlo de buena gana pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres Colosenses 3 23 Hay ofis firma presidente Juan Pedro Mateo presidente Hay ofis sello de la Radio Maya y Pedro Gaspar Pedro como secretario Así que Yipi Coman Dios y Yipi Junta Administrativa se va a entregar un reconocimiento a ti a la sugestión Félix un aplauso un aplauso un aplauso además masculino para el Nérgido Junta de Radio se va a entregar un pan un pan espiritual para Félix Así que considera un regalo de pan espiritual que se va a entregar para Félix Así que así que hace Yipi han yipi yio tan el para Félix Ocándra hárrivo como ¿Apart crabe? Mi mangro la ley tú que yo no pero lo voy a tratar y bueno cabez se ve la nube hay que ser más bien fursa resuena ahí hay ahí yo que nos han dado cuenta que los dones han dado cuenta de que los de los niños han dado cuenta de que el día de hoy y el día de hoy. En el caso de los que se han dado cuenta, los que se han dado cuenta de que los que se han dado cuenta de que los niños están liberando y junto a un buen ángel se llama y como sería que confianza win para esa mala es pero como hay chicas en marcha en marcha de juntas de radio el timo se caja viento y no se ha venido ahí por mi chácula el mundo común a el tim o jesín razas y nacen y dos colores comandios y más que el mojero comandios controlan el tío que pasa y en cada pasina chelú costó el mar y la chihuahua pensar costó el mar y la china pero como am dios y cada vez que chasli yo recuerdo yo sé tal que yo sé tal que el guadirio y el guadirio pero va a caer y nadie más y nadie más hay idea y nadie yo to la jun edificio y el radio maya aquí a jun ti que más se le más nada en el tío que uno es el chamín ingeniero que uno es el arquitecto porque yo está que uno es el ingeniero un arquitecto más que un min chito que vaya pero como hay una confianza y como am dios hay una confianza y en chamás yo llevan que en el tío y tú se lo Si vayas, te sorprende, pues muy bien, yo no sabía. Si vayas, te sorprende, te sorprende, está bueno, yo no sabía. Aún la gente, más te tocó. Más te tocó la gente, así que hay más que el yich, y hasta que el patrán, la va a no, me controlan el tiempo. Y tú sí, yo recomendarles, que hay más que el yich, porque el yich, y a un yich, y a unos. Seguí tal, ojé huilhúneni. Bye, soy delíba en fin de ti. Y si no hay Dios ahí, se más anil, de confianza, y a la comandante de Dios, y te es como un ágil, maya el cual se canó, y va a la iláctil. Mákaillé, chetko más anil, pero más que la haganá, vale, a la comandante de Dios, a más allá de la unidad, a la comandante, 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 El Señor dice que el Señor es un hombre que no es un hombre que no es un hombre. pero hay un capuaz que el miembro y juntas y lo ni a tu hermano de Aikalei cun 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 aciam y gusta feliz ti si na se juasí aciul alongam aiguita ti aca cuistati aci aloccoli lal along basuaye aloani si yipa cun 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 y con la hermano tisan a cuntare garyo masna aciat y tol si at abasuno galoni uno preconocimiento bai hermano tijutol mas yiate unok muna capasok yipane albañil gallic hasta aigwecheca pora peconi yutol si na se na cumul en tijol yetko mandio san a cuntamash na ya entrear cun o diploma bai hermano tijutol mas muna y y mas yide guatlen y atakalashun guatlen el de cuista félix y diseño alma chuli lal cumul en tijun conadi y mas yide al hermano tij y mas muna y xandol a cuntamashna ya ponete albun diploma de reconocimiento bai hermano tijas la junta administrativa de radio maya de que vea otorga el presente reconocimiento a hermano domingo lorenzo juan por su esmerada labor en la construcción del edificio de radio maya santa cruz varia 28 de noviembre de 2009 cualquier trabajo que hagan hagan lo de buena gana pensando que trabajan para el señor no para los hombres colosete 323 firmado yo presidente Juan Pedro Mateo y señado yo sello radio maya y tambien firmado yo al secretario Pedro Gaspar secretario y el junta de radio maya así que llenme con mambios para llenme junta Juan Entre Arrugia y el hermano el domingo y el cual dios y para hacer aclarar a vosotros entonces yo no aplauso hermano una verdad ya ah bueno yo valido al fin yo se lo permane y el cual dios yo valido y el cual dios y el hermano que va a seguir con el programa que va a seguir